muy buenos amigos de youtube estamos otra vez con un nuevo vídeo para el canal y como les dije el último vídeo iba a subir de nuevo aterrizando en aeropuertos difíciles con este avión con el atonov an 225 y como saben en el vídeo anterior intenté aterrizar en saba que se me está laviando todo intenté aterrizar en saba pero entré en perdida y dije que en el próximo vídeo íbamos a intentarlo de nuevo así que este sería el próximo vídeo sería como la segunda parte entre comillas así que si no vieron la parte anterior capaz va capaz no va a estar en la descripción y pueden ir tranquilamente ir a verlo pero bueno hoy vamos a intentar aterrizar en el aeropuerto de saba y en dos más que yo tengo preparado pero bueno vamos a empezar con este aeropuerto que fue donde quedamos el día anterior así que ya saben gente que se pueden suscribir que le pueden darle al vídeo y lo pueden compartir y si comentan no pasa nada pueden comentar así también me ayudan a ver qué puedo hacer en futuros vídeos y cosas así pero bueno vamos a dentro del simulador bueno gente ya estamos acá dentro esperen que me acomodo el joystick que está ahí está no sé si funciona creo que sí vamos a probarlo si fuca 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 bueno a ver intentemos no bajar tanto tenemos el gps ahí abajo a la derecha vamos a ir compensando el avión que estamos subiendo un montón como dije en el vídeo anterior este avión es muy difícil compensarlo esperen que creo que está muy fuerte el simulador vamos a bajarlo un poquitito nomás ahí creo que está bien y ya empezamos a sentar bueno también tengo que ciertas cosas como dije en el vídeo anterior una este avión es muy difícil compensarlo o sea no es difícil pero es muy sensible la compensación del avión y otra es que éste o sea este vídeo no va a tratar de nada serio o sea acá lo que venimos a hacer es disfrutar y probar el avión nada más o sea no voy a hablar nada a fondo no voy a hacer nada profesional simplemente vamos a ir probando a ver en que aeropuerto chiquito entra este semejante avión que vamos a mostrar de afuera bueno acá está o sea no no se esperen a un vídeo técnico del avión porque no no va a ser así pero bueno dicho eso ahora sí vamos a ir concentrándonos para el aterrizaje vamos a poner ya los puntos de flaps que restan que sería uno más entiendo subir el avión así que vamos compensando para que vaya bajando hay que intentar no entrar en pérdida más o menos mantenernos en esta velocidad unos 250 nudos bueno creo que todos sabemos que esta avión no va a aterrizar pero bueno por probar no perdemos nada eso sí voy a ir a un intento a no ser que entre en pérdida pero si o sea un intento en el sentido de que si toco pista y llego a frenar aunque no llegue mejor dicho ya cuenta pero bueno si entro en pérdida antes obviamente lo repetimos porque no llegamos a pista como en el vídeo anterior que entré en pérdida bueno si pasaría algo así repetiría pero si llega a tocar pista y a llegar a poner todo para frenar ahí ya sería como un único intento y quedaría ahí y pasaríamos al siguiente aeropuerto bueno como ven ya lo tenemos ahí al fondo está justo ahí y más o menos estamos medio encarados al orto pero estamos vamos a ir bajando un poquitito más creo que los spoilers están activados así que nada queda ir al destino bueno estamos yendo por izquierda así que vamos un poco por derecha vamos a mirar un poquito de afuera ay perdón perdón ay no puse para el replay así que déjenme hacer un corte ahí está vamos a activar la repetición vamos a grabar ya y vamos a ir frenando y vamos descendiendo cuando ahí a la derecha como ven en el piloto automático hemos puesto las taz que te dice la velocidad del avión bueno ahora me voy a concentrar porque es una pista muy chiquitita muy cortita mejor de hecho ah oh ah 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 Quedamos, quedamos, quedamos Este aterrizaje no te lo esperabas No te lo esperabas Esto cuenta, ¿no? Imagino que sí cuenta Yo creo que sí cuenta A ver, vamos a ver la repe Ahora vamos a entrar acá dentro Repetición A ver Ese aterrizaje no te lo esperabas Mirá que hermosa bestia que es Vamos a hacer la foto de la miniatura Un poquito más cerca para que se vea la pista O sea menos algo así capaz Un poquito más, un poquito más La miniatura del video Ahí está Miñatura Creo que la caga fue que rebote mucho No pensé que iba a rebotar tanto Ay, toqué antes Ahí fue cuando rebote Cuando toqué antes Y fue que me quedé enganchado a la piedra Lo conmigo Bueno, pasamos al siguiente aeropuerto Esperen que tengo que sacar la repetición Porque si no después pasan cosas Bueno gente, ya estamos acá Vamos a ir a Lukla ahora En el siguiente aeropuerto Y después tenías pensado ir a Paro Que como saben es un aeropuerto bastante difícil Pero creo que no Porque la pista va a dar para el aterrizaje Lo que cuesta es la aproximación Pero no Vamos a ir a Lukla nomás Y vamos a ver qué tal sale Vamos a poner llegada Y bueno, una vez adentro Volvemos Bueno gente, ya estamos acá adentro Ya estamos en Lukla Airport Bueno, vamos a ver Listo para volar No sube No sube Vamos a reiniciar Che, pero son acá ¿Cómo mierda salgo de este bucle ahora? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? A ver, quiero ver si muestra para adelante A ver, muestrame para adelante Quiero ver adelante Quiero ver qué tenemos ¿Cómo está la montaña? Che, no me voy a mostrar para adelante ¿En serio? Bueno, podemos ir por derecha Por lo que estoy viendo Pero me pregunta ¿Dónde está el aeropuerto? Ok, podemos ir por derecha Tranquilamente Sí, podemos ir por derecha ¿Listos? Full potencia Es que no, no, no gira No dobla Me parece que Me parece que se cancela No, ya se me ocurrió algo Se me ocurrió algo Algo maravilloso ¿Y de qué color? No sé de qué color Pero bueno Vamos Mirá, mirá Ya sé, ya sé lo que voy a hacer Vamos a darle Listo para volar Y apretamos la griega Uy, uy ¿Esto era? Uy ¿Cómo es para rotar a la izquierda o derecha? Fuck No sé cómo rotar Bueno, ahí Esto se va a cerrar Vamos a abrir el mapa Porque no se va a estar el aeropuerto Sacamos esto Mapa, por favor Ok, está adelante Ah, que voy a entrar en pérdida de nuevo No te lo puedo creer Ahí para que no dé chance De armar velocidad Ahí va Che, ¿y el aeropuerto dónde está? Me pregunto dónde está el aeropuerto Dice que está cruzando las montañas Bueno, me imagino que está cruzando las montañas, ¿no? Tengo un poco de potencia Esperando de entrar en pérdida Esta ahí a la izquierda Ya la acabo de ver La acabo de ver No toca la lana, ¿no? No, no toca Ok, vamos a ir bajando No toca la pista Ah, ya la vi Jugamos muy rápido Vamos a hacer algo Bueno, gente Hasta acá llegó el video de hoy Esta video no va a volver a volar más ¿Cómo que no tiene ruedas? ¿Qué pasó que no tiene ruedas? Pero mira lo que se está viendo Mira lo que ocupa Eh, ¿qué hacemos? ¿Repetimos? Repetimos Gente, soy un boludo Soy un boludo Tenía la grabación en pausa No puede ser Menos mal que tengo la repetición, ¿no? Ah, menos mal que tengo la repetición Vamos a la rep Menos mal que tengo la repetición Bueno, acá está la repetición Para que vean cómo fue Venía O sea, venía muy Muy raro ya igual Pero no No entra igual O sea, toca las alas con las casas Y detecta la colisión Y no se puede Ahí ven más o menos cómo iba Encima toqué antes, ¿no? No, no tanto Van a ver que ahí toco las paredes ¿Ves? Toca las paredes y va saltando Y bueno Me quedé ahí Y ahí me di cuenta que tenía la grabación en pausa Pero bueno Ya más o menos vieron cómo fue el aterrizaje Así que lo voy a cancelar Así y así Así que nada Pasamos con el siguiente aeropuerto Si les parece bien Bueno, gente Estuve pensando Que para el último aeropuerto Mejor vamos para paro Porque vamos a tener que hacer un aterrizaje ahí, ¿no? Aparte es una aproximación bastante difícil Porque el otro era Curchevel Pero claramente no íbamos a entrar Es una pista igual que la que acabamos de hacer recién Y más corta Incluida Encima Así que nada Estaba pensando Y íbamos a ir a paro Que tiene una aproximación bastante difícil Porque otro aeropuerto difícil que conozca No sé Y bueno Vamos a ir aproximando por este lado Vamos a poner aproximación acá Fijar llegada Porque no me deja mover Bueno, no me deja mover Pero bueno Vamos a ir ahí Así que ahora una vez adentro volvemos Bueno, gente Ya estamos acá Vamos a dar listo para volar Vamos por la izquierda Uy, casi tocamos la montaña esa Esperen que estamos entrando en pérdida nueva Pero esto lo sacamos rápido Ojo, que capo Vamos a hacer un poquito de zoom Vamos a bajar un poquito la cámara Y bueno, como ven ahí abajo está el mapa Así que tengo que seguir el río Más o menos Capaz que haga una cámara rápida Porque no tengo nada que comentar Así que Vamos a hacer una cámara rápida Hasta final Y volvemos Bueno, gente Ya estamos llegando Perdón Estamos llegando Llegamos al aeropuerto Ahí a la derecha Así que vamos a dar potencia Porque no estamos quedando sin velocidad Vamos a bajar Sacamos toda la potencia Mejor dicho Estamos muy cerca Más cerca de lo que he pedrado Ay, no tengo Nos tira a bando Nos tira a bando Rápido, rápido Ay, saca esto, saca esto Ahí está Bueno, no me da el ángulo de giro Así que por eso estoy pasando por acá Porque si no haría la aproximación Como se debería hacer ¿Tengo las ruedas? Sí, ¿no? Perdón No es que no va a aterrizar Porque no se ve si tienen las ruedas Pero sí, las tenía Las tenía Ah, pero frenamos Frenamos Tranquilo Tranquilo Es que El aeropuerto sí Ya es más grande Mirá lo que es Es una bestia Hola Bueno, vamos a dejarlo por acá el video Vamos a salir de acá Y vamos a terminar el video de hoy Voy a borrar la repe Así miramos ahora ¿Qué tal fue? A ver Es que no sé si tenía las ruedas bajadas Y entonces me tomé más tiempo para pensar Porque justo vi la palanquita esta En el medio Y pensé que tenía que estar hacia abajo Por eso entré como en duda Si no tocábamos antes Cuando floto un poquito ahí me di cuenta Creo que para acá fue cuando me di cuenta Así que dije Uy, ¿tengo las ruedas o no tengo las ruedas? Después, plak Pero nada Tranqui Sencillo Easy Hasta me sobró pista Pero nada Muy lindo Muy lindo avión Muy lindo todo Así que, gente Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que con un like Y una suscripción Me ayudan un montón Y si lo comparten También me ayudan el doble La verdad Así que no tengo nada más que decirles Más que nada Que esperen el próximo video Que supongo que va a ser el día Viernes Porque los miércoles hay directo O voy a intentar que haya directo Los días miércoles Y videos también Porque me surgieron un par de cosas Así que no sé Qué tan activo voy a poder estar ahora en el canal Pero bueno Cualquier cosa En el próximo video Estaré anunciando Qué tan activo estaría o no Pero bueno, gente Nos estaremos viendo En el próximo video Así que Chau chau